Entendí que la vida es un instante que solo se vive una vez Rápido se va, se mueve como un pez Tenemos que volar que no volverá otra vez Ahora no sé a dónde vamos Arrieros somos, en el track nos encontramos Por sentido común, todo lo comenzamos Por sentir como un rato de hueva no lo terminamos El cambio se va de tus manos Esto es alto rango, la última del año y nos quedamos Si quieren juzgar mi vida no me asombro La vida es una carretera con baches y bordos Con curvas peligrosas que matan a los que llevan a portón Por eso manejo sin rumbo, aprendí a vivir por morbo Se vuelven nocivos y volvemos a ver la vida Sabiendo que nos mata pero la enfrentamos aunque nos duela Hoy quise entender por qué tenía esta vida nociva Porque solo los raperos aguantan tanta mierda Y si la vida te suplica, aprende a perdonar con todo lo que esto implica Aprende a borrar todo lo que te mortifica Recuerda que lo que entrega se multiplica Un día solo dije, le daría a ver que sale Hoy en día pongo barras de 24 kilates He forjado mi flow con los rap más reales Para varios soy Jesús, para pocos soy el pater He visto un rico llorar detrás de una copa Una mujer que por amor se volvió loca Un miserable en la basura tratando de encontrar ropa Ya niños llorando por no pasar nada en la boca La vida solo es una, si se va, se va pa' siempre La vida es un camino para da final la muerte Hey vida, hoy estás en mi cuaderno Vine a vivir rapeando pa' morir siendo eterno Pa' morir siendo eterno Es butterjakes, Cali está en el beat, man Es alto rango, creo Un día solo dije, le daría a ver que sale Hoy en día pongo barras de 24 kilates He forjado mi flow con los rap más reales Para varios soy Jesús, para pocos soy el pater Un día solo dije, le daría a ver que sale Hoy en día pongo barras de 24 kilates He forjado mi flow con los rap más reales Para varios soy Jesús, para pocos soy el pater He visto un rico llorar detrás de una copa He visto un rico llorar de 24 kilates